Y encontró, cuando apuntó su anteojo hacia Júpiter, que Júpiter no era un punto de luz como las estrellas, sino que era un circuito de luz. Y viéndolo a lo largo de varios días, a partir del 7 de enero de 1609, vio tres estrellas, dos a un lado y una al otro lado, de Júpiter. Tres estrellas que así como las estrellas de la guerra que nadie había visto, estas nadie se habían visto antes. Dos hacia el oeste, una hacia el oeste. El Júpiter es comparable. Si pudieron un Júpiter, de verdad digas que Júpiter no es un punto de luz, es un disco de luz. Cuando apuntó su telescopia hacia Venus, también vio lo mismo, que no era un punto de luz, que era un disco de luz. Entonces se encontró que dos de las estrellas de antes no eran como las estrellas fijas. Es decir, quién sabe que sean, pero estrellas no deberían ser. Si encontró estas como puntos de luz, él las llamó estrellas. Como los que le pagaban su salario eran los principios de Medici, él las llamó estrellas medicias. Que se movían, ah, lo vio el día ocho y estaban ahora del otro lado. Las tres estaban en el oeste. La vio el día nueve, no vio porque siempre estaba mojando. En su cara entonces dice, nueve de enero, nublado. 10 de enero, vio nada más dos y ya no vio nada del lado oeste. 11 de enero, dos pero recorridas respecto a Júpiter. 12 de enero, apareció esa otra. Apareció otra vez la que estaba acá. 13 de enero, no son tres, son cuatro. Y así siguió a lo largo de varias semanas observando Júpiter. Observación. Experiencias observacionales. No necesariamente es manipulación experimental. Es una experiencia de observación. Y entonces él dijo que interpretar esto. ¿Cómo lo interpretó? Hay estrellas girando alrededor de Júpiter. Así descubrió estrellas errantes. Estrellas diferentes, alas fijas que se mueven alrededor de estrellas errantes. ¿Por qué estrellas errantes? Muy en respuesta a la fotografía que teníamos en la presentación. Hace rato. En el dibujo animado hace rato se mostró el toro. ¿Qué es el toro? Los antiguos veían que las estrellas se movían. Pero observaban que la mayor parte de las estrellas del cielo se movían todas juntas. Por eso les llamaban fijas. Las distancias entre ellas eran fijas. No se movían estas respecto a las otras. Estrellas iban todas juntas caminando o tomadas de la mano caminando hacia el atardecer. Pero encontraron cinco estrellas. Las cinco que asociaban a metales, por ejemplo. que en lugar de moverse junto con todas las demás durante unas noches al año se movían cuando ellas de repente se detenían. Luego, no solo se detenían, sino que se regresaban, por decir algo, esa estrella que está pintada ahí, podía haber estado la noche anterior aquí, y la noche anterior acá, y la noche anterior acá. Así como Galileo observó Júpiter a lo largo de varios días y vio que había estrellas que se movían respecto a Júpiter a los lados, también si uno observa durante varias noches estas estrellas que parecen que están juntas, y para eso las juntamos con líneas, y vemos ahí como un dibujo de esos cuantitos aparecen figuras. En otras, podríamos hacer figuras de cosas en el cielo, como toros. De hecho, esta es la cabeza de la constelación del toro. Y estas estrellas parecen que van fijas, y hay otras por ahí que también salieron en la fotografía que van todas juntas. Sin embargo, esta estrellas, si la hubiéramos visto respecto a esta, en esta época de la constelación, esta fotografía, en los días anteriores hubiera estado en posiciones diferentes respecto a la cabeza de Tauro. Y no solo eso, quizá días posteriores habiéramos encontrado adelante respecto a Tauro. Hasta que llega un día en el que de repente está aquí, luego aquí, luego aquí mismo, luego acá, luego acá, luego acá, como que se regresaba. Hasta que finalmente, otro día aparece aquí, luego aquí, y luego como que se arrepiente, y saben que siempre sigue ahí. O sea, hacían este tipo de movimiento a lo largo de las semanas. Fue por eso que les llamaban estrellas herrantes. Porque no iban junto con las hijas. Si durante un tiempo se detenían, se regresaban y llegaban a avanzar junto con las hijas. Y veían que, por ejemplo, esta estrella quizá en una época del año estaba junto a la cabeza de Tauro. Y en otra época del año estaba junto a, después de Tauro Shiguiay, no antes de Tauro Shiguiay. Después sigue Géminis. Después esta estrella aparecía junto a Géminis. Y después Leo. Y después Kansky. Etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso es que asociaban que, si está en la cabeza del toro esta estrella brillante, quiere decir que algún rey va a ser coronado. Porque el toro es un animal por supuesto. Y esa estrella es cúmica. Especialmente es cúmica. Pero es una estrella delante. A la cual Galileo en 1609 le encontró cuatro estrellas herrantes a su vez. En 1609, en 1543, Nicolás Copérnico publicó un libro titulado La Revolución, en el que describe lo que vimos en la animación. Para esto me voy a seguir en esta presentación. Bueno, eso lo veo en cualquier lugar del mundo. Por ejemplo, hay registros en culturas pehispánicas en los que también anotaban la posición de las estrellas fijas y algunas de las estrellas herrantes en el cielo. Ahora algo del año. De esa manera pudieron los pueblos en el mundo hacer calentarios y medir el tiempo. Y se daban cuenta que, dependiendo de las constelaciones, sucedían fenómenos alrededor, fenómenos que acá lo llamamos biológicos, como la reproducción de plantas. Cuando los humanos aprendieron a reproducir las plantas, para poder saber cuándo sembrar y cuándo cosechar, se guiaban por las estrellas que estaban en el cielo agrupadas en contra de las estrellas. Desde los asirios, en Mesopotamia, hasta los peruanos, los incas en Perú, en el actual Perú. En todas las sociedades antiguas donde se desarrolló agricultura, también se desarrolló astrología. Por cierto, llamaban de manera distinta y agrupaban de manera diferente a las estrellas. En su palabra, parece que las constelaciones son invenciones de la América. Si les ponemos unos puntos aquí en el pizarrón, les digo a cada quien que los junte, cada quien los va a juntar de manera diferente. Dirían por ahí que es una especie de Rorschach celeste. Ahí está la imagen que les muestra hace rato, la asociación que hacían los astrólogos y los altimistas. Y de hecho, eso fue el marco conceptual o de ideas sobre el cual se desarrollaron o se construyeron muchas explicaciones del mundo en regiones diversas en el mundo. En tiempos más recientes, por ejemplo, alrededor del año 1000 de nuestra era, los que más estudiaban los cielos de manera formal midieron las posiciones de estrellas, las registraron y les dieron hasta nombres, fueron los matemáticos aves y astrólogos. A la historia eran astrólogos, todavía asociaban estas relaciones de estrellas con fenómenos humanos. Por ejemplo, la estrella más brillante de la constelación del Cisne se llama Dene. Ay, qué bonito nombre. Te voy a poner así a mi. Así se llama a mi. El problema es cuando a uno le gusta la astronomía y entonces no les sabe así. Espero que no les gusten los animados. ¿Saben por qué no? Y la gente se entera de qué significa la palabra Dene en árabe. Como cuando Listerna se enteró de qué significaba el nombre de tu nieta. Rabo de ave. Yo creo que esta estrella más brillante de la constelación, aunque solo por eso. ¿Qué significa? El rabo del ave, el rabo del cisne, así se llama esta estrella. ¿Qué significa? Y las estrellas del cinturón de orión, su nombre está en árabe. Dos tercios de las estrellas a las que llamamos con algún nombre, fueron nombradas por dos años. Hace mil años aproximadamente. El mismo Leonardo da Vinci hizo observaciones astronómicas e hizo interpretaciones de observaciones astronómicas. y es el centro del universo. Él ya concebía que la tierra no estaba en el centro del universo. Antes de Copérnico. Marilio muere en 1500 rayos. Leonardo muere en 1519. Y Copérnico publica las revoluciones en 1543. Y de hecho no se conocen, aunque son contemporáneos. Copérnico nació en 1473. Entonces fueron contemporáneos siendo mayor. Leonardo. El Copérnico. Curioso, quizá coincidieron en Italia. El Copérnico fue estudiar a Roma, estuvo trabajando en el Vaticano. Alrededor del año 1500. Pero oye, me parece que ya para 1500 Leonardo estaba en la casa. Creo que es donde me dio. Ahí está. Ahí estaba un Copérnico ya más centrado en años. De hecho es una reconstrucción a partir de su gran. Se deshumó el cráneo. Se hizo una reconstrucción forense. Y quizá así se veía a los 70 años de edad cuando murió. Ya era una cortada de una edición moderna. Una traducción de las revoluciones. Los astros. Hubo astrónomos ya en años posteriores al renacimiento. 1665. 1166, 1665. O sea, cien años después de la muerte de Copérnico, otros matemáticos, astrónomos, como Robert Hooke, no solamente se interesaron por los astros, sino que se interesaron por otras cosas en el mundo, como la observación, no telescópica, sino microscópica del mundo. Incluso de cosas vivas, o de cosas que estuvieron vivas, como la madera. Y es en las observaciones microscópicas que hizo Hooke, donde él escribe, no descubre formalmente porque las células fueron descubiertas formalmente, microscópicamente, por William Hooke, pero sí ya fueron descritas por Robert Hooke en esta obra. En 1665, Robert Hooke es el que acuña la palabra célula, en inglés, cel, por las celtas que él observa en los tejidos de madera. Entonces, hay una asociación en el desarrollo del conocimiento, después del Renacimiento, aunque si bien los antiguos asociaban que deberían haber seres mismos en los cielos, las constelaciones, pues eso hoy en día sabemos que no es así. No hay toros frotando en el... Por arriba de algunos, no preocupense. Si van caminando por aquí, por los parientes de la universidad, y de repente, ching, las cacas de paloma. Imagínense que los toros volaban. Ya en épocas más recientes, siglo XVII, hay gente interesada en estudiar los astros y los seres vivos. Entonces, el marqués de la Fonda Neno, el primero que empieza a pensar de manera más seria en que no es que los astros sean seres vivos, sino que pudiera haber en los astros seres vivos. Y es entonces donde podríamos decir, afirmar, que quizá habría estado naciendo esto como tema de interés de la gente. La astrobiología. El estudio de la... ¿Cuál es la investigación? El estudio de preguntarse si pudiera haber vida en los astros. La astrobiología sería eso. Sería el estudio de la vida en las... En los astros, no solamente en las estrellas. Para eso tendríamos que entender qué caramba son las estrellas. Pero ya podemos ahorita asumir que hay al menos... Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Seis tipos... No, cinco. Cinco tipos. Uno, dos, tres, cuatro... Cinco tipos de astros. Cinco tipos de astros. ¿Tendrán otra cosa para poder hablar de esto? Cinco tipos de astros. ¿Cuáles? Las estrellas fijas. Ya habíamos de nada más estrellas. Las estrellas celantes hay una palabra... Bueno, en este... Estrella en griego... Es astar. Las estrellas se llaman astares. Las estrellas se llaman astares. En griego. De ahí que viene una palabra de astrología, el estudio de las estrellas. Astronomía, que es a lo que cambia el estudio serio y formal, no haciendo asociaciones raras con otras cosas, con fenómenos de los astros. Se llama astronomía. ¿Cuándo cambió el estudio serio? Posterior al descubrimiento de las estrellas médicas por Galileo, a partir de la publicación de las teorías del comportamiento de las estrellas cerrantes por Kepler, Gracias a las observaciones de las estrellas de Galileo, Kepler se convence aún más de que Copérnico podría tener razón, a diferencia de Tornomeo. En el sentido de que Tornomeo afirmaba que las estrellas errantes y el sol, las estrellas giran hacia el sol y la luna giraban alrededor de la Tierra. A eso se le llamaba un modelo geocéntrico del mundo. El geocentrismo era la Tierra está en el centro. ¿Por qué? Porque todos los días vemos que el sol sale, sube y se mete. Por eso les preguntaba en el principio, ¿han visto que los astros se muevan? Todos los días. Respecto a nosotros, vemos que el sol se mueve en el cielo. ¿O acaso está quieto, fijo? Respecto a nosotros, respecto a nuestro punto de observación. No se ve así. Se ve como que se mueve, se ve que se mueve. Y es por eso que los asidios, los sumerios, los babilonios, los egipcios, los chinos, todos los pueblos, supusieron que la Tierra estaba, los humanos estaban en la Tierra y la Tierra estaba en el centro del mundo. Así le llamaban, el mundo. El mundo era todo. Nosotros, la Tierra y los astros. Esto era el mundo. Y nosotros seamos el centro del mundo. Por supuesto, estamos en una posición privilegiada. Y alguien nos puso ahí. Ya es, se asocia con esa imagen que les puso ese dato de la interpretación que hacen diferentes pueblos en diferentes lugares de la Tierra. Que se asumen como el centro del mundo. Chinos, sumerios, egipcios, hebreos, todos se asumen como el centro del mundo. Por eso, cuando Aristarco, hay dos griegos, uno de ellos, Aristarco, que hace dos mil quince años, suponen que podría no ser así. Lo que todo el mundo ve es que el sol sale y sube, se mete, la luna sale y sube, se mete, las estrellas se mueven también. Si se quedan toda la noche despiertos y viendo las estrellas van a ver que también se mueven igual. Con la misma tasa de cambio o velocidad que el sol y la luna. Entonces, pareciera, no es nada raro, no es nada extraño que la gente pensara eso. ¡Es evidente! Dicen que hay que basarse en la evidencia, ¿no? Y lo queremos. Eso es lo que vemos. Entonces, suponíamos que estábamos pensando que todos morían. Menos nosotros. No, nosotros la Tierra está creciendo. Cuando Aristarco lo propone, hace dos mil quince años, lo tiran como una caricatura. Lo tiran de alojo. Hay otros astrólogos, normalmente astrólogos en aquella época, árabes, que también suponen que la Tierra podría ser siendo bien. Junto con las estrellas de grandes alrededor del Sol, con el Sol en el centro. Y algunos de ellos son citados por Copérnico cuando publica su libro en el 1543. Hay algunas notas previas de Copérnico de alrededor del 1510, más o menos. En el 1543, 1543 cuando publica las revoluciones. Pero pocos le creen, por lo mismo que casi nadie le creyó a Aristarco el problema. El problema del porqué no le creyó a Aristarco es porque él hacía esa afirmación. Porque ya antes se había medido el tamaño de la Tierra. A partir de observaciones de la Tierra, de eclipses, etc. Algunos de ellos como, el Antósten es el que mide la Tierra. A partir de ello, Aristarco hace, y observaciones de eclipses, Aristarco hace estimaciones de la medición del tamaño del Sol y de la Luna respecto a la Tierra. Y él concluye que el Sol tendría que ser más grande que la Tierra y el tendría que ser más grande que la Luna. Entonces, hace un ejercicio lógico y supone entonces que los objetos pequeños deben girar alrededor de los objetos grandes. Si el Sol es más grande que la Tierra, ergo, la Tierra debe girar alrededor del Sol. Entonces, no es lo que vemos. O eso nadie le creyó. Incluso, genios tan importantes, matemáticos tan importantes, por ejemplo, y filósofos tan importantes como Aristóteles, no le creyeron. No, pero Aristóteles no era matemático. Pero matemáticos e ingenieros tan importantes como Arquímedes, tampoco le creyeron. Y de hecho, un problema que existe es que no tenemos el texto del Sal. No sobre ello al paso del tiempo y quizá fue destruido en la sección de la Arquímedes de la Tierra en el año 415. No. Sabemos de ese trabajo de Aristóteles porque queda el diagrama, hay una copia del diagrama con algunas explicaciones, como un pedazo de papel. Y hay citas a ese documento en una obra que sí se conserva completa de Arquímedes, titulada El contador de arena. Texto en el cual Arquímedes calcula la masa de la Tierra por los datos de Heratóstenes y de Aristóteles. Y cita, ahí también lo puedo poner, no tengo el libro, cita que sí sabemos, podemos estimar el tamaño de la Tierra en base a las observaciones de Aristóteles. ¿Quién por cierto decía que la Tierra debería girar alrededor del Sol y el Sol estaría en el centro? Pero sabemos que eso no es cierto. Es lo que dice en su libro, Arquímedes, sobre Aristóteles. Sí, sí, cita el dato. Pero desacredita la otra afirmación de Aristóteles. Si no, está loco, dice que la Tierra se mueve, por favor. Entonces, es por eso que, porque no lo vemos, es especialmente difícil darse cuenta. Finalmente, cuando Copérnico publica en su cuenta, es decir, bueno, todas las estrellas fijas y errantes giran alrededor del Sol, siendo la Tierra una de esas estrellas que gira alrededor del Sol. Y lo único que gira alrededor de la Tierra es la Luna. Entonces, no todo gira alrededor de la Tierra, que es lo que decía Ptolomeo, sino solo la Luna. Casi nadie le cree, 1543. Por cierto, muere tres meses después de la publicación del libro. De hecho, él lo mandó a publicar el libro. Fue su único alumno. Rettius, un astrólogo y matemático alemán. Por cierto, luterano, mientras el cocaín era católico. Y trabajaba para la iglesia. No era sacerdote. No era fray, no era momi. Era un abogado de la iglesia. Era un burrócata de la iglesia. Era matemático, astrólogo, decorador de interiores casas también. Era médico. De hecho, fue el único título de universitario que tuvo en América. Nunca se tituló de matemático, nunca se tituló de abogado. Trabajaba todos cuando tenían título. O sea, entonces, tampoco critiquen a otros. Lo que importa es lo que hacemos con lo que sabemos. Finalmente, muere en 1893 y dice, más de 50 años después, 1600, cuando Jordano Bruno, por ejemplo, es quemado en la hoguera por afirmar que Copérnico tenía razón. Pero no tenía evidencias, no tenía pruebas de que Copérnico tenía razón. Por ejemplo, Jordano Bruno era un monje. Entonces, el Vaticano lo acusa de herejía, lo juzga, lo declaran culpable de herejía y lo condenan a morir en la tierra. Por eso, cuando Galileo publica el Siderio de Lucius, el mensajero será que encuentra que no todo gira alrededor de la tierra. Claro, porque hay cuatro estrellas que están girando alrededor de Júpiter, como la luna gira alrededor de la tierra. Por eso hay algunos que le dicen las lunas de Júpiter. Entonces, lo que concluye Galileo a partir de sus observaciones, hace una inferencia y dice, pues, Copérnico puede tener razón. Bueno, tengo evidencias que me sugieren que Copérnico puede tener razón. Y en 1616 hay un cardenal, el cardenal Belarino, se entera del trabajo de Galileo y empieza a investigar a Galileo. Finalmente, lo juzgan, lo declaran culpable de herejía, le muestran los instrumentos de tortura. Los músculos se torturaron a Yolando Mundo antes de darle muerte a Noguera. Y es entonces cuando, en 1633, declaran culpable a Galileo, quien se retrata por temor a ser muerto en la hoguera. Al menos torturado. De hecho, no hay lejitos en que lo hayan torturado. Nada más demostraron las cosas que me torturaron cuando eso tuvo para... ...se hace para atrás. Y yo creo que casi cualquiera lo haría. Yolando Mundo no lo hizo, nunca se le torturó. Y él no tenía evidencia. Él nada más creía, habiendo leído los trabajos de Copérnico, que Copérnico tenía razón. No tenía evidencias. Galileo sí tenía evidencias y se echó para atrás. ¿Y el claro que había sucedido? Porque había visto lo que había pasado. Finalmente, como Galileo tenía amigos dentro de la jerarquía de la iglesia, le perdonan y le conmutan la pena de muerte, como se le trató, por la pena de prisión perpetua en su casa, en su casa en Florencia, donde muere en 1642. En 1609, un año antes de que Galileo que indicara el mensaje auxiliar, a partir de observaciones no muy buenas que hizo Kepler con telescopios, por recomendación de Galileo, y revisando las observaciones de Copérnico y los datos observacionales de Tijo Brahe, un astrónomo o astrólogo danés, Kepler arregla el modelo de Copérnico y lo corrige afirmando que sí las estrellas errantes o astares planetes en griego, planetes es errante, astares planetes sean estrellas errantes, las estrellas errantes o astares planetes, sí giran alrededor del Sol, pero no está el Sol en el centro, y las órbitas no son circulares, como decía Copérnico, son elípticas. Entonces, giran en elipses alrededor del Sol, estando el Sol no en el centro de la elipse, sino en el mismo de los focos. Una elipse es como un círculo o globo, que por lo tanto tiene un centro, tiene un eje mayor, tiene un eje menor, y tiene dos puntos a los que llamamos focos. En uno de los focos, dice Kepler, está el Sol. Otro de los astros. Y algo que describe y explica matemáticamente, es una observación que habían dicho ya los asilios, y los griegos, y los egipcios, que las estrellas errantes, cuando las veían, que hacían este movimiento a lo largo del año, veían que cuando se acercaban a una de las mociones, se iban más rápido, y luego se iban más despacio, y luego más rápido, y luego más despacio. Es decir, su movimiento variaba en su velocidad. No sabían por qué. Kepler, a partir del 1609, en 1609, publica, sus dos primeras leyes, la primera, los planetas, las estrellas errantes, él todavía las asume como estrellas, las estrellas errantes, giran alrededor del Sol en órbitas elípticas, en la ley de Kepler, esta es la primera ley, con el Sol en uno de los dos. La segunda ley de Kepler, dice que la velocidad orbital, orbital, en la elipse, está en función, de, el área, de la elipse, de un área triangular, un área triangular, de la elipse, por ejemplo, y lo que dice, es que, los planetas, recorren, si, la distancia de aquí, acá, esta D, es mayor, esta D, entonces, la velocidad es más rápida aquí, que acá, ¿bien? Es que me hacía otra llamada, pero, es evidente, la distancia aquí, que recorren, al mismo tiempo, es mayor aquí, que acá, por eso, es que aquí va más despacio, y aquí va más rápido, hacen esto, buh, 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 más despacio, pero, lo que calcula, Keper, es que, las áreas, que recorren, respecto a los elementos, son, son iguales, en tiempos iguales, es la segunda ley de Keper, los planetas, recorren, áreas iguales, en tiempos iguales, en tiempos iguales, de esa manera, explica, que es calculable, la velocidad, de los planetas, en el cielo, empezamos a entender, cómo funcionan los cielos, nuestros seres vivos, y podemos calcularlo matemáticamente, y predecir, cómo se hacen, predecir, cómo y dónde van a estar, de esa manera, mejora el modelo de Keper, lo mejora, lo corrige, pero Dios diga, por qué se muere, para eso tuvimos que esperar, como 100 años, 150 años, más o menos, a lo que, a partir de estas, de las observaciones, de Galileo, del modelo de Copérnico, y la corrección de Keper, Isaac Newton, explica, por qué, se muere, los planetas, como lo describió, Keper, por cierto, Newton, fue contemporáneo de Huck, y de hecho, fue un enemigo, lo que uno descubrió, el otro decía, que ya no estudiantes, y ellos pasaron la vida, hasta que murió Huck, y fue reemplazado, como presidente, de la Royal Society, por Einstein, entonces, esa forma de estudiar, los cielos, entonces, como les mencionamos, se vio a todo el mundo, en la América, por hispánica, desde, desde, al menos, Norteamérica, desde el sur de Canadá, los pueblos nómadas, de aquella zona, hicieron observatorios, astronómicos, con piedritas, así en forma de escritura, no con gran espiralismo, como en Mesoamérica, y en Sudamérica, pero hicieron las observaciones, y esa observación, de los cielos, la han seguido, haciendo los humanos, incluso, en el siglo XIX, en México, por ejemplo, aquí los fundadores, algunos de los fundadores, de la Sociedad Astronómica, de México, la sociedad astronómica, más antigua, en América Latina, y el edificio, que parece, de aquella época, está en la Colonia Álamos, se lo pueden ver, en la Colonia Álamos, en el parte, en el equipo Técnico, en la Sociedad Astronómica, Entonces, ¿qué es, la astroniología, es el que tienes, de estudiar, si hay seres vivos, en los astros, y decimos entonces, que hay astros, llamados estrellas, hay astros, llamados, astales, planetas, estrellas, errantes, pero a partir, de las observaciones, de Galileo, ya los vimos en el libro, pues no son puntitos de luz, no, por lo tanto, quizá no son estrellas, sino otras cosas, finalmente, Venus, Venus, muestra, representa, fases, como la Luna, de hecho, la Luna, presenta fases, algunas personas, dicen que la Luna, es una estrella, y que es como el Sol, que emite luz, ¿por qué podemos ver la Luna? ¿y por qué la Luna ilumina la noche? ¿no es cierto? Por la luz que refleja en el Sol, que eso lo explicaba Aristarpa, a través de su modelo, es decir, el lucero del día, el Sol, y el lucero de la noche, la Luna, no son iguales, uno emite luz, y el otro la refleja, Venus, se comporta como la Luna, entonces, quizá la Luna, y Venus, deben tener algo en común, con lo que, no, emite luz, la refleja, entonces, hay dos tipos de astros, los emite luz, y los que la refleja, ¿sí? Por lo tanto, deben ser, diferentes, deben estar hechos, de manera diferente, para poder entenderlo, para poder explicarlo, debemos entonces, entender, qué carambas, por ejemplo, es, la luz, cómo, se mueven las cosas, por ejemplo, los astros, los planes, ya, ya, o, pérdicos, ejemplos, nos empezamos a decir, cómo, y Newton se empezó a decir, por qué, les empezamos a entender, el cómo, y el por qué, de esto, lo que se mueve, necesitamos puntos de referencia, es algo para escribirlo, y esto, qué, campo de conocimiento humano, lo describe, física, 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 estas emiten luz, estas reflejan, luz, vamos a tratar de tener 10 minutos porque todavía te vamos a ir corriendo a otro grupo a la clase de matemática y espero que pueda llegar a tiempo y el profesor salga a tiempo las estrellas grandes reflejan luz, la evidencia es Venus la evidencia que nos mostró el video, Venus la luna refleja luz la luna se mueve alrededor de una estrella errante o planeta Júpiter también tiene estrellas errantes como la luna que gira alrededor de ella a estas estrellas errantes que gira alrededor de otra estrella ahora les llamamos satélites si las estrellas que gira alrededor de Cúpiter son satélites entonces la luna que es satélite si la luna refleja la luz y es un satélite pues los satélites también deberían reflejar la luz si los satélites reflejan la luz y los planetas o estrellas cerrantes reflejan la luz quizá tengan algo en común de la luz de la luz y los satélites de la luz y los satélites porque uno refleja la luz y otros demiten necesitamos saber de qué están hechos necesitamos conocer su composición ¿y esto quién lo estudian? la Tierra finalmente hay un ah y si la Tierra se mueve alrededor del Sol como Venus como Júpiter entonces la Tierra es no un planeta es un satélite la Tierra tiene un satélite que es la luna ¿ves? entonces fue por esto por lo que amenazaron de muerte a a Galileo ¿sí? fue por esto que lo condenaron a prisión perpetua pero el tiempo y las evidencias le dio una razón a Galileo y entonces el Vaticano no le dio otra más que ofrecer un que usted disculpe ¿ya para qué? le estaban muertos ¿sí? sí en 1992 el Papa polaco no porque había nacido de Polonia sino porque era muy polaco eh organizó todo un deber una investigación para que hiciera un dictamen del caso de Galileo y el resultado final fue que se ofreció el perdón eh posmorte a Galileo y se le conocieron sus observaciones prácticamente casi cuatrocientos años después como verínicas y si cuatrocientos años después de la muerte del juicio a Galileo la iglesia reconoció que la Tierra es un planeta no está en el centro del universo y se mueve alrededor del Sol en órbitas elípticas como dice por las causas que explicó Newton en su obra Principia Matemática Filosofía Natural y Principia Matemática esa obra de 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 Newton nos permite entender por qué se mueven los astros todos ellos como se mueve la Tierra incluida cómo se mueve la Tierra alrededor del Sol la posición en la que se encuentra y nos permite entonces comparar planetas alrededor de esta estrella esta estrella ¿el Sol es una estrella? ¿de cuándo descubrimos que el Sol era una estrella? ¿por qué pudimos descubrir que el Sol es una estrella? para eso tuvimos que usar la fusión de estos dos conocimientos de la Físico-Química y la Físico-Química no hay nada ya partes de la Física y la Físico-Química nos pudieron confirmar que el Sol es como las estrellas quínicamente entonces los planetas estos planetas esos cinco antiguos y otros descubiertos después y la Tierra giran alrededor de una estrella era fácil pasar a la siguiente pregunta esa pregunta se empezó a contestar hace treinta años ¿habrá planetas alrededor de otras estrellas? la primera observación telescopica que mostró un planeta girando alrededor de una estrella se hizo en la década de los 80 alrededor de Vegas se encontró un cuerpo de la masa de Júpiter orbitando alrededor de esa estrella gracias a la tecnología desarrollada en el siglo XX y gracias a los avances aparte de los trabajos de Newton que nos dijo por qué las cosas se mueven como alrededor de las estrellas eso nos permitió finalmente ir al espacio a buscar las estrellas y los planetas eso motivó a muchos muchachos de varios países ese mismo año para tratar de empezar a hacer coerces para ir algunos de ellos se convirtieron en ingenieros espaciales profesionalmente en algunos de los organismos que hacen eso y lo que se ha logrado a partir de esa tecnología ha sido el desarrollo de dispositivos que nos han facilitado aquí en la Tierra y han mejorado la calidad de vida en la Tierra en lugares donde la calidad de vida es muy difícil por ejemplo no hay agua total para ir al espacio hay que tomar agua pero el agua nos diría Newton pesa mucho la densidad es de uno un litro de agua tiene una masa de un kilogramo y si usamos las leyes de Newton para ver cuánta fuerza necesitamos para llevar un kilogramo de agua a 200 kilómetros de altura pero si es la Tierra es mucha fuerza en la cual tenemos parte de combustible los cuales van por sonido bueno también cuestan para los entonces subir cosas arriba y sacarlas de la Tierra cuesta tiempo dinero y esfuerzo sangre sudo y lágrimas no es se cambió esta imagen es por eso que se ha desarrollado tecnología que permite purificar el agua que hay aquí la poca agua que se lleva al espacio a las naves a las estaciones espaciales donde viven personas trabajan personas que tienen que comer tienen que beber agua tienen que preparar alimentos y tienen que despreparar alimentos y lo que se ha logrado es a partir de los desechos del agua desechada se limpia y se purifica a grado tal que se puede volver a tomar el café de hoy será el café de mañana y si así a ese grado llega se recupera el agua de la castigación se usa incluso para las cerdas de combustible que generan electricidad de la sección espacial así todo el agua se reusa se fertiliza y eso por supuesto como depende de la masa lo que tratamos es que estos aparatos sean pequeñitos como los que ven aquí en las tiendas los purificadores de agua los purificadores de agua son mucho más pequeños compactos y ya se han hecho cada vez más baratos para otra que se han llevado a comunidades en las zonas más humildes de México donde la gente no tenía antes agua y es gracias a eso y es gracias a eso entonces finalmente el ver las estrellas desde imaginar que pueden estar bien nos ha permitido nos ha permitido mejorar la vida de la gente en la tierra y nos ha dado un nuevo espacio donde estudiar por mayor detalle qué es la vida cómo es la vida cómo funciona la vida en la tierra estudiando el espacio y nos ha permitido así como se han reducido el tamaño de los purificadores de agua se ha reducido el tamaño de la tecnología esto es un secuenciador de ADN lo pueden encontrar en la universidad y este es un secuenciador de ADN que ya se usó en la Estación Espacial Internacional para secuenciar ADN y es el tamaño de este color ha sido un impulso para la mejora de la vida en la tierra y esto nos lleva entonces a relacionar todavía más cuál es el interés hay un interés de buscar qué es la vida en el universo no sólo en la tierra los antecedentes se los debemos de manera formal a gente como Joshua Rederberg microbiólogo por cuyos trabajos científicos decidió el primer Nobel en Histología y también fue el primero en sugerir que sería interesante buscar vida más allá de la tierra afuera de la tierra vida afuera de la tierra por eso me llamaba exobiología la búsqueda de vida afuera de la tierra de la tierra ¿por qué asumió la vida en la época? bueno originalmente cuando yo me enteré de que eso existía en 1980 más o menos estaba yo estudiando la realidad de la universidad y me enteré de que existían los exobiólogos y hasta en una novela de la época la escribió Ardo Ciclar en la segunda parte de 2001 en 2010 y él habla de una investigación exobiológica en alguno de los satélites de la época en Europa en particular de eso vamos a hablar después ¿por qué era la música de vida afuera de la tierra? otro de los pioneros fue ya les mencioné Frank Drake y otro de los pioneros que fue colega de Drake compañero de Drake y quien le invitó a trabajar en Cornell como Drake fue Carl Sagan Lederberg Sagan y Drake podríamos decir que son los fundadores de la exobiología como pensamiento moderno ya no estamos hablando de la vida de figuras poderosas en el cielo ya no estamos solamente con la imaginación de Marquez de La Fontaine sino ya con un bagaje en física y química de lo cual dependen los fenómenos biológicos pues ustedes son biológicos estudian bioquímica deberían estudiar también biofísica pero bueno con bioquímica este el primer es el concepto que va a hablar también del curso de física biológica que es para que luego estren prácticos tan limitados y sin entrar adelante la histeria u entonces ellos son fundadores del concepto de búsqueda fuera de la tierra por medio de estas herramientas de la física y de la química y de cómo estos más o menos se conjuntan para dar lugar a la vida en la tierra actualmente la pregunta es más amplia bueno ya no necesitaría solamente buscar vida afuera de la tierra sino entender cómo funciona la vida en la tierra y afuera de la tierra es decir en el universo donde quiera que suceda en cualquier astro y por eso ahora le llamamos por el otro que es el estudio de la vida en los astros sea se vale la pregunta ¿podría haber vida en las estrellas que llamamos hijas? hay que ver cuál es la respuesta ¿podría haber vida en las estrellas errantes? pues al menos en la tierra sí ¿vía inteligente? no sé a veces una duda ¿vía en otras estrellas errantes? en otros planetas en otros planetas en la verdad otras estrellas o incluso en los satélites de los planetas o incluso en los cometas de los cuales hemos hablado ese es el tema del curso ¿cuáles son las bases físicas y químicas que permitirían la existencia de la bioquímica de la biofísica que da lugar a la vida en cualquier lugar en un universo? como saben es una pregunta muy amplia y para poder abordarla nos vemos la próxima clase por hoy muchas gracias 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 Gracias.